¡Estás en una receta engordante más! Hoy te voy a enseñar a preparar arroz con leche. ¡Comencemos! 180 ml de leche evaporada Y 5 ml de vainilla Colocaremos a fuego alto en una cacerola toda el agua y la raja de canela Mientras el agua se calienta vamos a lavar el arroz. Simplemente dejemos que caiga un poco de agua encima y revolvemos. Esto no tarda más de 15 segundos Al momento en que el agua empiece a burbujear vaciaremos todo el arroz y dejaremos a fuego alto por 20 minutos aproximadamente Pasado ese tiempo pasamos a retirar la raja de canela y observamos en el fondo que de una ligera capa de agua. Si es así empezamos a vaciar el resto de ingredientes Ahora lo único que falta por hacer es estar revolviendo suavemente por 10 minutos, esto para evitar que el arroz se quede pegado en el fondo Una vez que hayan pasado los 10 minutos retiramos del fuego y dejamos reposar el arroz 10 minutos más Al final te darás cuenta que se forma una ligera costra en la superficie. No te preocupes, no pasa nada. En este punto tu arroz ya está listo. Puedes servirlo con toda confianza Si yo buscara que mi arroz me quedara más aguado, simplemente doblo la cantidad de leche que utilice Por último, sirve y pasa a decorar como más te guste Muchas gracias por ver el video, espero te haya gustado. De este lado te voy a dejar algunas recomendaciones Yo me despido y nos vemos en la próxima. Adiós